Mi persona interpuso una denuncia contra el diputado Luis Redondo y posteriormente lo hice ante las autoridades de la dirección de la Ática. ¿Por qué lo hizo abogada específicamente? Bien, fui objeto de amenaza por su parte, ¿verdad? Entonces, considero que esta situación ya no se puede tolerar en un Estado democrático de derecho donde lo único que hago y hice fue mi función en el desempeño de mi cargo. Entonces, bajo esa situación no es posible que haya una persona que desde su posición quiera tomar represalias solo por realizar mi trabajo. Las amenazas son en relación a que se refiere en reiteradas ocasiones de forma peyorativa contra mi persona, ¿verdad? Además de eso, me ha desprestigiado públicamente, ¿verdad? Con ayuda de otra persona que se encuentra fuera del país, que es una ex juez de sentencia y que también estoy solicitando que responda en su momento a estas circunstancias y a quien haremos venir por los organismos internacionales a este país para que enfrente la justicia. Mi posición ha sido única y exclusivamente jurídica. El día que estuve, que se va a cumplir ya el próximo viernes, creo que es 27, ¿no? Un año de haber tenido el honor de tomar la promesa de ley para poner a nuestra presidente en funciones y que no fue el día de hoy en día. El día de hoy en día es el coordinador del Partido Político Libre de Honduras. El día de hoy en día es el coordinador del Partido Político Libre de Honduras.